RTV Nuestros cuestionamientos vienen no solo de parte nuestra, sino de lo que hablamos con la gente en general, de la gente, de la ciudadanía, de diferentes sectores. Y ustedes habrán visto incluso en todo este tiempo, desde que salió la terna, cuestionamientos que han sido publicados, se han hecho llegar a través de los distintos medios de comunicación de diferentes sectores. ¿Qué pasa? Aquí no se tuvo de ninguna forma en cuenta el pluralismo. El pluralismo que es una cuestión fundamental y que es una cuestión incluso constitucional. El artículo primero de la Constitución Nacional claramente habla de que nuestro sistema, nuestro país es que en una democracia representativa, participativa y pluralista. Pluralista, así, claramente. Bueno, estamos hablando de un artículo, el primero de la Constitución Nacional. No se cumplió porque se envió una terna con gente que proviene de un mismo sector político. Ni siquiera digo de un partido político, de un sector político se envió la gente, las tres personas que conforman la terna desde el Consejo de la Magistratura. Eso es cuestionable porque eso va en contra del, lo que les dije recién, del pluralismo. Y por otro lado, también eso rompe y va en contra del equilibrio entre los poderes del Estado. Tenemos que buscar, y eso también es una cuestión constitucional, que haya un equilibrio. Voy a hacer una pequeña fundamentación y ya digo nuestra postura. Hay también una cuestión que va contra el equilibrio de los poderes del Estado. Tiene que haber un equilibrio y ahí justamente se habla de que haya una participación plural, abierta, de distintos sectores. No solamente de uno que pretenda monopolizar el poder. De un solo sector político que pretenda tener el poder, estar en todos los órganos y monopolizar el poder. Que es lo que ocurre con esta terna. Bueno, bueno, por otro lado, brevemente no más. ¿Qué pretende la ciudadanía? No solamente nosotros como bancada del Frente Basú. La ciudadanía pretende un cambio, una reforma. La ciudadanía pide cambio al nivel de la justicia en general. Y acá estamos hablando del Ministerio Público como parte de la justicia en general. Con esta terna que se envió es más de lo mismo. No hay ningún atisbo de cambio con esto. Se manda gente que está en el mismo sistema, en el mismo esquema, desde hace muchos años además. Entonces esto es seguir con la misma cuestión, con los mismos cuestionamientos que hace la ciudadanía. Nosotros no hacemos eco con la gente que hablamos de la cuestión de reforma, de modificación, que haya una justicia creíble para la ciudadanía. Eso no se da con esta terna. Y finalmente, yo le quiero decir que nuestra posición, en base a estos elementos, hemos analizado, ya al principio cuando llegó la terna tuvimos una posición. Pero ahora como hay una persona, la fiscal Sandra Quiñones, que fue designada por el Ejecutivo, nosotros obviamente tenemos que tener una posición acá en la Cámara de Senadores, donde ahora se tiene que tratar este tema. Nuestra posición es contraria a lo que se hizo desde el principio del Consejo de la Magistratura. Estamos en contra de la terna que se hizo. Esto no se tuvo en cuenta principios fundamentales que incluso están en la propia Constitución Nacional, artículo primero, artículo tercero, yo ya mencioné. Y entonces nosotros no vamos a aprobar, al contrario, vamos a rechazar esta nominación del Ejecutivo. Y, por supuesto, no estamos de acuerdo ya con la terna misma, pero con esta persona que ahora manda ya el Ejecutivo, que es la fiscal La Quiñones, no vamos a acompañar nosotros la aprobación, o no vamos a acompañar nosotros el prestarle el acuerdo como Fiscal General del Estado. Es una posición de bancada institucional y no dependemos, quiero aclarar, no dependemos de ninguna otra bancada, de ningún acuerdo, de ningún pacto político. Esta es una decisión independiente, siempre lo dijimos. Tenemos las manos libres para actuar como bancada del Frente Guazú y así lo estamos haciendo. Visítanos en Twitter, arroba RTV Nuevo PY, Facebook, www.facebook.com, barra Radio TV Nuevo Paraguay, o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com, RTV, hacia el Nuevo Paraguay. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. ¡Gracias!